Hola mujeres como estan? Bienvenidas a mi canal una vez mas y este videito para mostrarles mi cajita de la Boxycharm del mes de junio me va a llegar la premium pero todavía no me llega así que pues voy a avanzar con esta ok mujeres bueno pues aqui esta mi cajita, la abro bueno yo ya la abri la verdad ya mire que fue lo que me llego esta fue la tarjetita que vino este mes que se llama The Oasis como el oasis es como algo asi como la imagen es como de un spa algo asi ok y bueno pues empezamos lo primero que dice aqui que nos llego es de Kaylee Skin by Kaylee Jenner que fue este producto mujeres bastante grande como se dan cuenta de 5 onzas este es un producto que la verdad yo no esperaba tampoco tenia deseos de que me llegara osea me daba la misma si me llegaba o no no era como de las que estan lojitas en que me llegue que me llegue no este no era un producto que osea si me llegaba me daba la misma pero me llego y dejenme decirles que me ha sorprendido bastante les decian mujeres porque a mi la verdad la verdad los productos de la Kaylee de cosmeticos no me ha gustado casi nada entonces por eso es que les digo que me ha sorprendido con esto este producto me ha sorprendido mujeres es un jabon en espuma para lavar el rostro la presentacion asi sale bastante espuma y me ha sorprendido mujeres me ha sorprendido porque osea es algo pues es un jabon y miren es bastante jabonoso se siente en la mano bastante jabonoso pero al retirarlo no al retirarlo se va completamente no es que tienes que estar te eche agua para poderte lo quitar no para nada se retira muy facilmente dice a ver si les puedo leer aqui dice que esta hecho con semillas con aceite de semillas de kiwi con vitamina c y e para mantener la asi como que este suavecita el rostro y la elasticidad para que no te quede asi como muchas veces queda como tieso en la cara que no te pueden reir cuando reciente la lavas pues eso no pasa con este jabon dice que es muy su formula es para ayudar para remover lo sucio el maquillaje y para que sientas la piel fresca y luminosa déjenme decirles que es verdad todo lo que dice aqui todo lo que yo les leí lo poquito que pude rescatar es verdad se siente la cara fresca se siente la cara limpia tiene un olorcito rico rico no enfadoso ni feo es un olorcito muy rico no les sabria decir como a que pero la verdad que me llego este producto y yo estoy fascinada con el ya tengo tres dias usandolo porque hace tres dias me llego mujeres pero no me he sentido muy bien estos dias asi que no habia podido grabarles el video pero bueno seguimos bueno dice que cuesta 24 dolares la verdad que es yo creo que si lo vale y yo creo que si lo compraria de nuevo bueno mujeres lo otro que dice aqui que viene es de laura giller bueno es un trio de sombras en crema es un trio de sombras en crema asi esos colores vienen mujeres dice que se pueden usar tanto de sombra como de rubor es todo lo que dice pues nada novedoso asi que bueno ese cuesta 24 dolares tambien lo otro que llego dice que es de tula skin care aqui esta dice que es un viene asi en este formato es como una cremita para los ojos pero viene asi en este formato de en barra dice que es para refrescar el contorno de los ojos que deja fresco la verdad ya lo use y si la verdad deja una sensacion fresca fresca muy rica eh nada mas que dice que que te va a levantar tambien tu ojo si lo tienes asi como yo pero esperes y esperes pero esperes y esperes y esperes tiktok tiktok y jamas me levanto mi ojo asi que o es que tenia demasiado cansado mis ojos o es que de plano no sirve para eso pero bueno ese dice que cuesta 28 dolares mmm ok lo siguiente dice que es del cat cosmetics lip duo es este mujeres este la verdad mujeres me tiene super super sorprendida porque es un lip y es un delineador de labios pues viene el conjunto vienen los dos pues para hacer el el para poner los labios iguales pero cuesta 40 dolares mujeres jamas en la vida yo habia visto un labial que costara 40 dolares ni por mas grandote que esta porque esta super grande este es perfecta para las mujeres que tienen los labios inyectados porque miren les voy a mostrar miren esto esta super grande el aplicador super grande y si no me lo creen les voy a hacer una comparacion mujeres miren les voy a hacer una comparacion por ejemplo con este de unique miren 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 ah miren oh oh my god esta bien grande bien gordo esta muy bonito el color si me gusto bastante el color pero la verdad pero la verdad la verdad mujeres no se que tenga de especial si ustedes saben si hace algo esto si tiene algo magico si tiene ahi esta niña ahi esta niña no me deja mujeres ya saben si tiene algo especial algo magico algo que tenga que saber yo no eh háganmelo saber mujeres porque la verdad estoy desconcertada se puede decir por el precio de esto o no se o lo mejor mis barrios que yo recorro de maquillaje nunca me he encontrado un labial que cueste tan caro eh pero bueno nada que decir osea al parecer es como que si fuera como tipo como se le puede decir vegano es es por el animal free y los ingredientes se supone que son también así como naturales dice kim ariana y brill no se quienes son seran también seran las la no se la verdad mujeres disculpen mi gran ignorancia es el color charming e y pues nada mujeres sin mas que rescatar a ver déjenme me voy a quitar este color que traigo y me voy a colocar este no me voy a delinear mujeres porque es algo rápido nada mas para que miren el color miren pero en verdad mujeres si ustedes saben que hace esto si ustedes saben que tiene de este color es muy especial esto házmelo saber mujeres porque no comprende en los labios lo siento igual que cualquier otro gloss maman 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 bueno no esta pegajoso no si miren no se levanta esta comodo este y esta bonito esta bonito esta bonito pero lo que si es que no entiendo el precio mujeres ok asi que ahi les encargo cuesta ya les dije 40 dólares ok entonces lo otro que me llegó es del smash box este también era algo que si me llegaba o no pues me daba la misma este me llegó y qué bueno que me llegó porque he visto otros productos que me hubieran llegado a cambio de este y la verdad como que no me agrada mucho entonces este para bien o para mal o sea tengo bastantes es un sellador de maquillaje ya tengo bastantes pero pues nunca estorba nunca estorba así es de una marca buena como es el smash box la verdad mujeres esta marca a mí me gusta mucho es una marca muy bonita algo costosa sí claro por eso no la compro mucho pero si estuviera en mis manos yo pienso que yo usaría todo todo de esta marca porque las cosas que yo he llegado a comprar de esta marca me han resultado muy buenas mujeres no sé si alguna de ustedes ha probado estos productos de esta marca del smash box son muy muy buenos productos mujeres pero bueno ya estoy promocionando los smash box verdad y no pero bueno me gusta mucho es un sellador en estrell se siente muy rico muy rico muy refrescante cuesta 32 dólares igual que bueno que me llegó a ver mamá a ver mamá déjame esto aquí hay esta niña no me dejamos que les acabó con todas mis cosas ya acabó ya acabó con todas mis cosas hay no esta criatura bueno que después entonces eso sería todo lo que me llegó en la cajita de la boxycharm base o sea la regular en el mes de marzo mi variación es la me tocó la número 20 y pues bueno sin más que decir solo decirles que esperen mi otro vídeo de la cajita premium pero me imagino que me va a llegar por allá a finales de mes así es que no se me desesperen mucho y pues bueno mujeres eso es todo lo que me llegó nos vemos en un videíto bye bye